Pasamos entonces las mejores imágenes con esta primera llegada del conjunto local y el penal. El penal que había señalado el juez y después la protesta por parte de los jueces de defensa y justicia porque el primer asistente, Duilio Montelo, levantaba su underín para indicar que el arquero se había adelantado. Me refiero a Pelegrino. Se patea el penal de nuevo. El primero lo había ejecutado Salinas con detención del arquero. Y ya en la repetición o cuando se ejecuta de nuevo Alemán, no falló con el remate cruzado. Alemán es el que ejecuta este centro. No hay un buen rechazo, decíamos. No es ni despeje ni un disparo que va hacia el arco. No sale del todo convencido Pelegrino. Tampoco marca bien en la segunda parte de la jugada de defensa. Y esto es aprovechado por Bertocci para poner el partido 2 a 0. El mismo Bertocci que ejecuta el tiro libre tras el rebote en la barrera. Le pega de zurda. No parecía un disparo tan complicado ni peligroso. Sin embargo, la pelota va directamente para meterse junto al palo derecho. No parece tampoco del todo feliz la respuesta de Pelegrino que se queda mirando. Y así entonces, Unión sacó esta ventaja de 3 goles. Atención que va defensa por el descuento. Lo tiene Lucero. ¡Gol! ¡Gol! De defensa y justicia. A los 40 minutos descuento Lucero. Pone la historia a favor de Unión, pero 3 a 1. A 5 del final. Se ilusiona todavía defensa. Quiere ilusionarse. El goleador Lucero. Dice que ahora Unión gana, pero 3 a 1. ¡Gol! Gracias.